Somos platinos Ay como baila la salla mi negra Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de ti Perdidamente amor Jamás fue para mí Corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que nunca olvidarás Tú eres culpable en ti Por no sentir amor Y ahora quieres volver Pero ya es tarde Y lágrima por lágrima la pagarás Y por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Y recordarás ¿Cómo dices? Lágrima por lágrima la pagarás Llorarás Llorarás Y llorarás Y recordarás Cerrarás Llorarás Qué lindo Qué lindo fue, soñar contigo, una ilusión que nunca olvidarás Tú eres culpable, sí, por no sentir amor, y ahora quieres volver, pero ya es tarde Y lágrimas por lágrimas la pagarás, y por lo que le has hecho a mi corazón, llorarás Y recordando, lágrimas por lágrimas la pagarás, y por lo que le has hecho a mi corazón, llorarás Y recordando, lágrimas por lágrimas la pagarás, y por lo que le has hecho a mi corazón, llorarás Y recordando, y lágrimas por lágrimas la pagarás, y por lo que le has hecho a mi corazón, llorarás Y recordando No me vuelvo a enamorar para sufrir Y no me vuelvo a enamorar para llorar Y no me vuelvo a enamorar para sufrir Y no me vuelvo a enamorar menos de ti Ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Saludos Maracona, nuestra tierra para la contra, Alca, Perú Qué bonita es esa vida Y qué rico suena No me vuelvo a enamorar para sufrir Y no me vuelvo a enamorar para sufrir Y no me vuelvo a enamorar menos de ti Ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Ahora canto y soy feliz Saludando también en el sonido de Núdria Bueno, Núdria Muchas gracias por asistir A todos ustedes, señores Un poquito de salla Para todos ustedes Un poquito de salla